Cuando el presidente estaba por aquí armando las empanadas con mamá, nosotros estábamos tomando mate parado acá, para atrás. Entonces observa las piedras y dice que belleza el homenaje a Incaico. La tortilla, el disco, la masa. No sé, el repugnio. No sé, sin nada, te respeto. ¿La receta es suya? La de la cuya. La cuya y la mujer. Es que la mano es la espada. Gracias. Por favor. Tomaron unos mates y ahí nos cuentan de que va a venir el presidente porque viene a Cerrillo y media hora antes va a estar por aquí y qué sé yo, escalofrío porque... Claro, más sorpresionado. La cuestión, ¿no? Por la invitadura presidencial y otra, lo que significa que a esta casa llegue. Haciendo, bueno, el encuentro ha sido con mamá. Sí. Que ahora está entre nerviosa y se irá a pegar sin banca. No puede creer lo que pasó. Pero no, no podemos creer. Claro, fue muy sorpresivo, ¿no? Una sorpresa para nosotros. Enorme. Como ganar la lotería. Claro, fue imprescindible. Me pegó un abrazón y ella me siguió delgadita también, pues. Por la mañana vino uno de los jefes de policía y me dice que si yo sabía a qué casa iba el presidente. Ah. No, pero digo, no tengo idea. Pero ni por ahí a asociar. Claro, de nada, de nada. No, no, no. Luego como a las dos y media, tres, llegan los señores y nos piden. Porque acá podemos un tabloncito para la previa de los platos, ¿no? Y si podíamos despejar, para compartir aquí con el fuego y el chamuyo. No, pero excelente. O sea, digo chamuyo, pero con la excelencia de la interpretación y la acción. Cortada a cuchillo. La masa preparada de acuerdo a la temperatura ambiente. No vamos al relojito ni a la cuestión de que 200 gramos y 300 gramos de aquí, ni en la pizca de tanto. Sino porque como es un cuerpo, es una materia, con la temperatura o el aspecto ambiental lo modifica. No vamos al relojito ni a la cuestión de que 200 gramos de aquí, ni en la pizca de tanto. No vamos al relojito ni a la cuestión de que 200 gramos de aquí.